Ahora me voy a traer este verde más clarito para tratar de darle un poquito más de realce a esta hoja y voy a estar haciendo punto pistilo por la parte del centro de la hoja. Yo voy a hacer tres puntadas de esta, haciendo la primera puntada más larga y las que me van a quedar por ambos lados las voy a hacer un poco más pequeñas. El pistilo lo voy a hacer de unas cuatro vueltas para que me quede más o menos grueso. Y como no me gusta como se ve esta línea que me ha quedado en el centro de la hoja voy a estar haciendo aquí un pespunte para tratar de disimular esta rayita. Aunque una vez lavando la hoja va a dejar de verse, pero por cuestiones de estética de este video yo voy a estar haciendo esta puntada, aunque no es necesario hacerla porque como les dije antes, en mi caso esta puntada se va a borrar. Ahora si ustedes están usando una hoja que ya viene con pintura permanente pues les aconsejo utilizar una puntada que cubra más.